¿Qué es la política y la filosofía? Decíamos, como decía Duarte, la política y la filosofía, las más sublimes de las ciencias y en la que cuando los seres humanos nos envolvemos en ella, entendemos que podemos transformar el mundo. ¿Esmeralda ha transformado algo? ¿Te sientes cómoda? ¿Piensas que todavía hay esperanza de seguir creyendo que podemos desde la política construir un estado de justicia? Mira, yo creo que indudablemente. Y invito a las personas a participar en los partidos políticos, en las organizaciones políticas en las que usted se sienta cómoda, pero lo importante es participar. Desde ahí usted puede aportar su visión. Ningún camino en la vida es fácil, María Estela. Todos tienen dificultades y en el caso nuestro, nosotras como mujeres, tenemos más dificultades por una razón fundamental. Cuando se crearon las instituciones que rigen lo que hoy es la humanidad, no fueron creadas por mujeres. Entonces, cuando se creó el Estado Dominicano, las primeras instituciones del Estado Dominicano, fueron creadas por hombres e incluso con la exclusión de la mayoría de los dominicanos porque las instituciones se parecen a quienes las crean, donde la mayoría de los dominicanos tampoco estaban representados porque la mayoría del pueblo dominicano era el campesino descalzo. El de los machetes. El de los machetes, el que tenía el conuco. Y quien creó las instituciones era ese sector de clase un poco de más avanzada, vamos a decir, más del desprendimiento colonial, de los que venían de ese sector. De formación en Europa. De esa formación. O que le llegaba. Exacto. O que le llegaba el conocimiento siete o un año después por los periódicos. Pero era ese público, ¿no? Vamos a decir, esa clase social que no es como la conocemos hoy en día porque no había todavía el desarrollo en este país del capitalismo para yo poderla llamar de la forma como llamamos las clases sociales en el día de hoy de pequeño burgués, ¿no? Y ese tipo de elementos que damos para diferenciar las clases sociales que componen la sociedad. Entonces, imagínate, si los mismos hombres en ese momento quedaban excluidos, fuimos nosotros y las mujeres. Cuando se hizo la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre, las mujeres quedamos excluidas. Tuvimos que hacer otra declaración de la mujer y la ciudadana. Exacto. Las mujeres quedamos excluidas. ¿Cuántos años después las mujeres hemos ido conquistando derechos? Entonces yo digo, no va a ser fácil. Además, tenemos temas biológicos también que en un momento dado, pues, limitan muchas cosas porque cuando estamos en estado de gestación, hay situaciones que se dan que es un poco complejo. Yo, cuando estaba embarazada de Aymara, mi segunda hija, hice una campaña. Yo estaba embarazada de Aymara cuando yo estaba haciendo mano a mano, recorrido, acostándome a las 2 de la mañana, levantándome a las 5, a las 6. Yo no le dije a nadie que estaba embarazada para que nadie me viera consentido de pena. Sí. Para que... Porque mucha gente tiene entendido que el embarazo es un estado de enfermedad. Exacto. Y para que a mí se me respetase en mi ejercicio de lo que yo estaba haciendo como candidata, con las mismas competencias, las mismas cualidades, las mismas capacidades que tenían los varones de esa contienda electoral y participé, no tuve ningún temor. Hice mis mano a mano, me metí en los callejones que había que meterse. Claro está. Existen situaciones que las mujeres se nos presentan que no se les presentan a los hombres. Porque imagínate, yo estaba embarazada. ¿Cuántos hombres están embarazados en un proceso de campaña? No, no se embarazan. Entonces, yo estaba embarazada y tenía un proceso hormonal natural y tenía que luchar también con eso en medio de ese proceso. Y yo digo, sí, hay muchas circunstancias que se presentan y el tema biológico que no nos podemos desprender de eso. Pero las mujeres tenemos que participar porque la mirada que nosotros le vamos a dar a la política, lo que podemos hacer, la influencia que vamos a tener en cómo se debe diseñar una política pública, no la va a tener un hombre porque no son las mismas circunstancias de vida. Las visiones son diferentes. Que ellos viven, que es la que vivimos nosotros. Además, las mujeres tendemos a tener un pensamiento mucho más integral de las cosas. Y a mirar detalles que por la naturaleza misma el hombre no la va a mirar. El poder para la mujer no significa lo mismo que significa para el hombre en el ejercicio. Cuando una mujer está en un espacio, piensa cómo puede impactar en la vida de las niñas, de las madres, de las abuelas. Que la mujer piensa en el ejercicio de la política como si fuera su casa. Exactamente, con un sentido maternal. Sí, sí. Sin ofender, con para que no vaya a entender que las mujeres solo somos maternidad porque hay mujeres que no lo tienen. De protección, hablamos de la protección. Hablamos de la protección. Y yo digo, por eso es importante participar. Y nos da temor porque también, ¿cómo hemos sido nosotras educadas? Donde la mujer tiene un rol distinto. Tiene un rol para lo privado más que para lo público. Entonces, siempre se entiende que el varón es el que tiene el ejercicio del monopolio del poder. Y en tu casa, tú lo ves hasta reflejado con los hijos, como los papás no educan. El varón es el que puede salir a la calle. Tu hermano te protege. El que se expone. El que se expone. Hay muchos estereotipos que han limitado ese ejercicio de la mujer para insertarse en la política. Sin embargo, cuando dices bien, y yo reconozco, Esmeralda Mansebo, que las mujeres necesitamos participar en política. Pero resulta que ya tenemos una participación de más del 50%. Pero esa participación no se ha reflejado en una mayor visibilidad de las mujeres en lo opuesto de dirección, en lo opuesto de poder, para tomar decisiones no solamente por ellas, sino también para la sociedad. Como forma parte de una organización política, como la Fuerza del Pueblo, con una visión, si se quiere, de construcción de una sociedad justa. ¿Qué entiendes tú que le hace falta a las mujeres que hacen vida política, que están haciendo activismo político para que puedan? Verla, la sociedad, para que la puedan elegir, para que puedan ser candidatas y también para que puedan ser nominadas a cargos donde se ejerce poder. Mira, la Fuerza del Pueblo tiene 21 mujeres en su dirección política. O sea, hay 21 compañeras que están dentro de la, vamos a decir, la dirección política, que es un órgano de sumamente importancia dentro de nuestro partido. Y yo creo que lo que nos hace falta es elevar más nuestra voz. Si las mujeres entendemos el poder que tiene nuestra voz, pero con, asumiendo causas. No elevarla, pienso yo, por elevar, sino que cuando una mujer participe en un espacio, lo haga con los elementos suficientes para que esa voz pueda sentirse, pueda ser escuchada. Para que esa voz se sienta con fuerza, no porque gritó, sino porque sus argumentos fueron contundentes en el ejercicio de ese poder. Y es que además, que las mujeres entiendan que cuando ella ocupa un espacio, nosotras, las demás, no somos competencia, sino que somos aliadas. Y que cada espacio que se abre para una mujer es de sumamente importancia. No es un espacio de una mujer, es un espacio para otras mujeres. Exacto. Para muchas mujeres. Y que nosotros tenemos una responsabilidad de representación para toda la sociedad, pero también de que nuestras niñas vean que también ellas pueden ejercer ese tipo de actividad. Porque cuando tú la visibilizas, tú te conviertes en un paradigma. La sociedad necesita paradigma para seguir. Los niños y las niñas necesitan paradigma. Nosotros, cuando nosotros nos remontamos a nuestras niñez, sabemos que teníamos héroes y heroínas, que eran lo que nosotros pretendíamos ser cuando éramos grandes. Entonces, eso pasa con la política. Si hay muchas mujeres, pues, ejerciendo liderazgo en la política, muchas niñas que van subiendo van a decir, pues, yo puedo ser política. Pues, nada más, el alcalde no tiene que ser de mi comunidad un hombre. Sí. Porque, mira, yo estoy viendo una alcaldesa, oh, pero nada más no puede ser un presidente. Gente también son presidentas, como ya tenemos en muchos países que existen presidentas. Pero que cuando ellas se vean reflejadas en ellas, digan, pero esta presidenta tiene niveles de formación, esta presidenta tiene estas características que yo también quiero ser cuando sea grande. Porque nos convertimos en un reflejo para la sociedad de que muchos niños y niñas, pues, se puedan ver reflejados en querer ser eso que tú eres. Entonces, yo lo que digo es, las mujeres debemos ejercer el liderazgo y esta responsabilidad que se nos ha dado, pero con muchísimo compromiso también. Me gusta, y yo creo que vamos a cerrar con eso. No quiero como estigmatizarte, pero sé que tienes un compromiso porque tiene dos hijos hermosos, una niña y un niño sumamente abierto, inteligente, preparándolo para una generación que tiene unos desafíos importantes. Me gustaría preguntarte qué tan importante es que a lo interno de la familia el liderazgo de las mujeres pueda ser ejercido con responsabilidad. Mira, yo tengo una hija que es tu mamá. Oye, ve que tienes. Y yo... Te lo pregunto porque yo sé que tú estás trabajando ese tema. Y déjame decirte, María Estela, que dejo que ejerza su liderazgo. No hay limitante para mí, para yo ponerle a mi hija, porque el conocimiento, la forma de prepararte, de ver, de estudiar muchos temas, te da la oportunidad de la visión que tú tienes que tener para crear a tus hijos. Cosas que a mí se me limitaban por un tema de ignorancia o de lo que regía la sociedad. Y de que nuestros padres respetían sus mismos patrones. Exacto. Yo no lo repito con mi hija para que ella pueda ejercer libremente esa autonomía que ella tiene dentro de la sociedad. Claro, con el respeto a las normas establecidas, pero ella tiene una autonomía que no tiene por qué ser limitada y que ella pueda ser lo que ella desee, igual que mi hijo también. Sí. Y que mi hijo también respete, y mi esposo también, porque tiene la ventaja de tener unos padres, pienso yo, que tenemos esa visión del mundo y de la vida, donde entendemos que ellos tienen que jugar su rol en la sociedad, pero respetando su autonomía. Claro, los papás somos guías para nuestros hijos, solamente guías, pero ellos tienen el derecho a ejercer la autonomía. Y mi hija, mi hija, mi hija no, no, no. Tiene un liderazgo nato. Sí, ella tiene un liderazgo nato y yo lo fomento realmente para que ella sea una persona independiente, autónoma, porque creo que es sumamente importante cuando las mujeres tenemos conciencia de eso. Que tenemos la libertad y que tenemos que ejercer de nosotros tener la autonomía sobre lo que somos como seres humanos. Y que nadie puede querer ejercer el monopolio del poder sobre nosotras. Así mismo es. Y siempre lo he dicho y lo he compartido contigo, el liderazgo de la mujer inicia en casa. Las mujeres comenzamos a ejercer nuestras capacidades y nuestro liderazgo a lo interno de la casa. Cuando usted a la mujer le enseña a reclamar los espacios que le corresponden, esa misma práctica va a ser fuera de la casa. Esmeralda, yo no quiero que el tiempo se acabe porque de verdad, que hablar contigo fuera de los espacios del programa sin Humberto al lado. Nos sentimos dueños del mundo del universo. Vas a tener que volver porque tenemos después, ya que estés en la función de tu cargo, queremos ver tu agenda, queremos ver cuáles son esos grandes proyectos desde la visión de una mujer preparada en la política como tú. Esta plataforma está a tu disposición. Carolina siempre es promotora de mujeres que tienen una voz, que tienen una agenda para que el país y el mundo conozca las mentalidades y el desarrollo de las mujeres desde la República Dominicana. Para Mujer y Poder y en especial para mí, que tú sabes que eres mi consentida. Yo creo que ha sido un placer inmenso tenerte y conocerte desde otra perspectiva. Yo me siento sumamente agradecida. El tiempo pasó muy rápido. Aquí tenemos que durar dos horas. A Carolina le vamos a pedir dos horas porque realmente me sentí muy a gusto, María Estela, hablando contigo y sentí que el tiempo pasó rapidísimo. Y sí, abierta para que podamos hablar de integración. Creo que es sumamente importante que podamos hablar de los procesos de integración y la importancia de este organismo para nuestra región, para nuestro país y esa visión que tuvieron desde las independencias los diferentes padres fundadores de nuestra América Latina. Y yo creo que cuando ustedes decidan, después de estar ejerciendo ya en pleno ejercicio de la designación, pues poder venir a hablar de ese importante órgano. Pues gracias. Esmeralda Mancebo, diputada ya, electa al Parlacén, estará con nosotros en otra entrega más en Mujer y Poder. Para María Estela de León ha sido un placer que nos dispensen, como siempre, con su atención. ¡Gracias!